Sergio, si arrancan los equipos sin los refuerzos, porque están inhibidos, y no le pagan a los... No, no, yo te digo, si no le pagan a los jugadores, los equipos no van a arrancar sin los refuerzos. Ah, no arrancan. Si no le pagan a los jugadores, nosotros vamos a tratar de no jugar. ¿Se para el fútbol? No se para, no podemos jugar, porque si no le pagan a los jugadores, ¿con qué vas a jugar? O vos pretendés jugar sin pagar. Te pregunto, ustedes son tipos razonables. Sí, sí, yo, la verdad, acá hacemos un problema de... Ahora, yo te pregunto a vos, ¿sabés cuánto le...? A ver, el fútbol para todos le cumple religiosamente a los clubes y le paga la cuota que corresponde, y yo no voy a decir el número porque ustedes lo conocen. Pero es muy alto. Es muy alto y es muy bueno. ¿A ustedes les parece que estos tipos no paguen? ¿Qué les pasa? A ver, y nosotros tenemos que tratar de generar un conflicto, porque estos tipos reciben la plata y no le pagan a los futbolistas, ¿qué les está pasando? ¿Cómo es la cosa esta?